Puebla Capital a través de las secundarias técnicas estamos haciendo este trabajo en conjunto y seguimos haciendo investigación porque gracias a esta investigación es que estamos nosotros implementando las cosas para que podamos acompañarlos de una mejor forma, más integral pero cercana. Acuérdense que el POSID nos señaló que el área más importante es el acompañamiento de los padres, de los tutores, de las madres, de las abuelas, de toda la familia para que no se sientan solos, que se sientan amados, se sientan aceptados porque ellos desafortunadamente se refugian en los amigos y cuando tienen un amigo que no tiene valores adecuados o que ya está en un riesgo psicosocial como son las drogas o las relaciones sexuales a temprana edad pues es un tema de empujar al amigo, a la amiga a seguir este camino y lo que queremos Eduardo y yo a través de estas alianzas que tenemos con grandes especialistas a través también de la plataforma Equilíbrate que los padres, las madres y también los maestros y trabajadoras sociales que están dentro de estas escuelas técnicas secundarias, los estamos capacitando para acompañarles de una mejor manera porque en verdad el tema de la salud mental pues es algo que también este gobierno municipal orgullosamente lo estamos llevando a cabo.